Hola, soy Lola Indigo, estoy aquí con Vogue y os voy a enseñar un maquillaje que me pongo para salir, para salir de fiesta, para salir a la calle, para salir a cenar, para salir. Bueno, lo primero que voy a hacer es quitarme estos flequillos de la cara porque si no, no veo bien, así. Ya me he echado las cremas en la cara, me he echado crema solar, me he echado aquí en los ojitos también para hidratar y que todo esté bien y beber mucha agua, que es muy importante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es echar la base, ¿vale? Que está el Perfector 4 en 1, es lo mejor que hay porque no te tienes que preocupar de ponerte el polvo y lo otro, lo demás para allá. Y a mí me va muy bien porque tapa los poritos y yo tuve agné en el pasado, entonces pues te lo cubre todo muy bien. Lo vamos a poner aquí para mezclarlo en el dedito porque tiene una textura como de mousse, entonces tienes que hacer un pelín así primero. Es una sensación muy guay. Es suave, 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 suave. Y yo me lo pongo de abajo para arriba y con las manos, por supuesto, porque alguien una vez me lo contó y ya pues se te queda. Yo empecé a maquillarme como a los 15 años y fue por eso, porque tenía mucho acné, me embotaba mucho la piel, me la llenaba mucho, me maquillaba por las mañanas para ir al instituto, demasiado, muchísimo. Entonces mi consejita es que eso no es la solución, que os cuidéis bien la piel, que os lavéis bien la cara siempre que os maquilléis y que también aprendáis a quereros como sois, que no pasa nada. Tuve una época de sombras de colores que no me iban bien a mi color de cara, ni a mi color de ojos, ni nada. Yo me maquillaba el párpado de color que llevaba la ropa. Y era un horror. Pero bueno, una va aprendiendo con el tiempo lo que le queda bien y va mejorando, porque la vida es aprender. Bueno, ahora lo más importante, el imprescindible, lo mejor de la vida, que es esto. Esto tiene una esponjita así y le sacas un pelín y te pones donde lo necesites. Entonces yo me pongo aquí en la ojerilla y aquí en el final del ojo. Creo que es más cómodo usar los dedos que la brocha. Le he perdido un poco de miedo a tocarme la cara porque ya os digo que cuando era más joven era como no te toques la cara, no te toques la cara y ahora ya pues con las manitas limpias y no sé, como que el producto se extiende mejor, creo. Aquí me pongo un poquito también. Bueno, ahora vamos a usar los polvos bronceadores, ¿vale? Esto lo vamos a usar para más cosas de las que queréis. Como por ejemplo, para hacer la sombra, para levantar el ojito. Y a mí me ha enseñado Cristo, mi maquillador, que si haces así pues entra el producto y no te manchas. Entonces haces así un poquito. Increíble. Y ahí pues me hago el ojito para arriba. Siempre para arriba porque yo tengo el ojito pues para bajito. Y no es que no me mole, pero de repente a veces parece que estás más cansada de lo que estás en realidad. Entonces, lo bueno es que esto pues también se aplica muy rápido para cuando tienes prisa. Lo usas para todo. Ahora lo usaré también para hacerme el pómulo. Pero pues como todo está en los tonos naturales de la piel, pues queda muy natural. Yo me voy a marcar la cuenca del ojo, así un pelín. Voy a intentar difuminarlo bien. Aunque ya digo que yo me maquillo con muchísima prisa. Siempre con prisa. Soy una persona muy impaciente. Entonces... Bueno, yo creo que así está muy bien. Y ahora es cuando empiezo a inventar. Ahora es cuando hay peligro. Danger. A ver. Lo que yo quiero hacer es usar esto, ¿vale? Que se supone que es para los cheeks, los cheeks, para los mofletillos. Pero yo lo quiero usar en los ojos porque los tonos naranja suben el verde. Lo que voy a hacer es poner un poquito aquí para no pasarme. Y así controlando la cantidad me voy a poner en el párpado. ¿Quién me ha enseñado a maquillarme? Pues yo creo que viendo vídeos de YouTube, leyendo la super pop. Luego, más adelante, he tenido un maquillador que se llama Cristo, que me ha enseñado a hacer un montón de cosas. Y así seguimos aprendiendo. Pues ya que estoy, me lo voy a poner también en los mofletings. Bueno, como se supone que es una ocasión especial, pues vamos a hacer un poquito de fantasía. De la paleta Nudes de Maybelline voy a coger el doradito. Es una brocha planita para hacer el efecto como del dedo. Me lo voy a poner en el párpado, así encima del naranjita que me he puesto. Ahora ya estoy así con el párpado dorado. Y ahora voy a coger con la misma brocha, la voy a limpiar así un poquito en la mano. Y ahora voy a coger el blanco este brillantito. Voy a mojar un pelín, sin pasarme tampoco, para hacerme un poquito de brillo aquí por dentro del ojo. Porque no me preguntes por qué hace un efecto que el ojo está más abierto, más brillante. Te sube muchísimo aquí. Como que alarga más el ojo. Bueno, ahora lo veréis cuando me haga un poquito de raya. Veréis que acaba, le da el toque final. Te hace una mirada así más, gatuna. Ahora voy a coger el polvo de sol de nuevo para contornearme. Tengo un poco de cara de pez para marcarme, para ver dónde cae la línea. Esto lo hacemos todas. Ahí también pones cara rara cuando te echas rímel. Y un poquito el cuello, porque no me preguntéis por qué a mí el sol en el cuello no se me pega. Pero es que, no sé si es porque tengo el pelo largo qué, o que tengo que tomar el sol así, o con una pantalla reflectante como las películas. No tengo ni idea. Pero bueno, aquí me tengo que dar bien de polvillo siempre porque soy blanquita. El mejor consejo de belleza que me han dado es que beba mucha agua y me hidrate mucho la piel. Y eso diariamente. Porque lo del agua a veces se me olvida un poco. Vamos a ir con el eyeliner. Esto es la prueba de fuego, ¿vale? Aquí hay que estar muy concentrados con la simetría. Increíble el silencio que se ha hecho en la sala para el momento de eyeliner. Este eyeliner, como es muy, muy, muy finito, pues me está haciendo la vida un poquito más fácil de lo normal. Increíble, ¿no? Esto todos los días no sale. Esto siempre hay un azar de por medio. Nunca sabes lo que puede pasar con el eyeliner. Son días. Hay días que estás increíble y hay días que acabas en mi winehouse y no pasa nada. Normalmente me lo hago más fino, más chiquito, como de mitad del ojo para afuera en el diario. Pero como se supone que es una ocasión especial, pues lo hago un poquito más rollito pin-up, rollito como clásico, cine. Voy a coger el bastoncillo para asegurarme de que hay una simetría casi perfecta. Voy a volver a usar el corrector para marcar un pelín más la línea. Voy a levantar la pestaña, que es un momento que marca la diferencia siempre. Voy a usar Curve Bounce, ¿vale? Que te la riza así sin necesidad de rizador. A mí me pasa una cosa que a mí me da muchísima dentera el rizador de pestaña. No lo quiero usar nunca porque una vez me pillaron el párpado y no estoy traumatizada desde entonces. Quitamos aquí lo que sobra y pa'lante. Y solo me pinto las pestañas de arriba porque no me ha molado mucho pintar las pestañas de abajo en principio. A no ser que quiera conseguir así un efecto más fantasía, pero... Me gusta que queden separadas y naturales. Vale, ahora hay un momento que me encanta, que es peinarme la ceja pa' arriba. Entonces, para que me aguante, con el tatú bravo voy a echarme cera. Yo me la voy a echar en sentido contrario ya, para ser una kamikaze del todo. Y ahora la peino. Me gustan mucho las cejas anchas, entonces yo agradecería mucho que no volvieran las finas. Pero bueno, yo creo que al final cada uno con su personalidad tiene que llevar lo que le mole. Y que más allá de las modas, pues... Pues es lo que te gusta a ti, lo que te favorezca y con lo que tú te sientas cómodo o cómoda. Y la verdad que esto ha quedado súper. Estoy encantada, mira. Tejas de dragona. Vamos con el labio. Yo tengo un truco que a mí me funciona súper, que es el color rojo. A mí el color rojo me soluciona la vida y me da muy buena suerte. Y bueno, una solución para mis problemas de que se me pegue el pelo es el vinil. Te da ese efecto brillante sin que se te pegue el pelo a la boca. Primero lo voy a perfilar un poquito, ¿vale? Y luego ya voy a pintar por dentro. Porque me gusta el efecto over lip. Para que quede el labio gordito. Tengo el labio en piquito. Pero a mí me gusta hacer esto porque me gusta el labio redondo. Porque es como, no sé, como las princesas Disney que tenían la hoquita así redonda. Yo me tengo que perfilar primero porque si no es un cuadro. Porque mi labio no está especialmente perfilado naturalmente. Entonces, tengo que hacer esto antes. A mí lo que más me gusta destacar de mi cara es los labios. Estoy muy agradecida a la herencia que me da mi padre. El que tiene los labios gorditos de mi casa es mi papá. Y mi madre cuando yo estaba en la riga pues decía, la boca, por favor, la boca, la boca. Y bueno, fue un antojo de mi mamá que tuviera la boca como mi papá. Si no quieres mancharte los dientes pues un truquito que hacemos todas es. Hazlo así y miras. Y normalmente suele haber. O la haces así a una amiga y que te diga, venga, hago los dientes. Que te haga así. Y queda así de bien. Yo cuando me veo más guapa es cuando vuelvo de vacaciones. Y tengo la cara más mornita, me salen las pequitas y estoy como más resplandeciente. Y cuando bebo mucha agua. Lo he dicho ya que bebo mucha agua, pues lo digo otra vez. Y ahora para que aguante todo el concierto, toda la cita, toda la noche, pues te echas un spray fijador. Este spray fijador lasting fix. Pum. Te haces así. Y ya está. Y además está fresquito. A mí el pelo me gusta llevarlo liso. Ahora lo llevo de dos colores, lo llevo negro y rubio. Y me gusta mucho llevarlo liso porque se ve más el efecto del bicolor. Y ya estoy lista para irme a donde yo quiera. A cenar, a salir, a de fiesta. Pues espero que os haya gustado mucho, que os sirva mucho. Que ya sabéis que ante cualquier problema un labio rojo siempre. Mua. 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 Mua.